Dios te bendiga, Dios te guarde, un día más que estamos aquí delante de la presencia del Señor. Estoy contento porque hoy vamos a tocar el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas y es el último capítulo de este libro. Estoy contento, te felicito a los que han seguido estos videos hasta este capítulo 24. Esto va a ser de bendición, esto es palabra, la palabra tiene poder, la palabra restaura, la palabra te da vida y te da vida y gozo en abundancia. Así que te felicito, comparte estos videos, van a ser de bendición y sin más preámbulo, vamos a celebrar el día de hoy compartiendo el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Así que tu amigo, tu hermano y amigo Edwin Santiago, busque su Biblia o prende tu celular. Y empezamos a leer aquí en el capítulo 24 del Evangelio según Lucas. ¿Y qué dice? ¿Qué resumen nos puede dar Edwin del Evangelio de Lucas? ¿De qué habla este libro? Bueno, este libro de Lucas, los ángeles anuncian la resurrección de Cristo. ¿Ve? Jesús anda por el camino a Emaús. Jesús se aparece en su cuerpo resucitado de carne y hueso, come, testifica de su divinidad y promete el Espíritu Santo. Y por último, pero no menos importante, asciende al cielo. ¿Quién? Jesús Cristo. Ok, así que este capítulo vamos a gozar. Vimos en el capítulo 23, todo el sufrimiento de Jesús. Vimos como la nube negra. Ok, fue el momento oscuro de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque paga el precio de nuestro pecado. Jesús recibe la furia completa, la ira de Dios en contra del pecado, la descarga en su Hijo. Jesús recibe toda la culpa completita, no sé qué tonada. ¿Y dónde la recibe? La recibió en la carne. Ok, Jesús fue a la cruz en la carne, pagó el precio. Por eso Satanás es derrotado. Porque sería fácil decir si Jesús en la cruz, en el Espíritu, derrotó a Satanás. No, Jesús derrotó a Satanás en la carne. Ok, pagó el precio, fue clavado, desangrado. Ok, lo bofetearon, le espetaron una lanza desnuda, arrastró la cruz. Lo azotaron, lo molieron, como dicen Isaías. Eso fue lo que hizo Jesús por usted y por mí. Y oímos todo eso con detalles. Vea el video ahí, el video número 23. Todo lo que pasó Jesús. Y aquí en el 24 pasa lo que el enemigo nunca se imaginó que pasara. ¿Qué es? Vamos a leer. Dice la palabra en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén y Amén. El primer día de la semana. En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aquí vemos el comienzo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando Cristo resucita, nosotros también en el nombre poderoso de Jesús. Vemos que aquí, muy de temprano, van a chequear, como decimos en Puerto Rico, el cuerpo de Jesús. Y era la costumbre de llevar especias aromáticas. Las llevaban siempre a los sepulcros, a los cuerpos que estaban ahí. Pero había algo diferente en esta ocasión cuando fueron a visitar a este supuestamente muerto. La piedra estaba removida. En estas tumbas eran como el tipo de una cueva y ponen una piedra gigantesca al frente para tapar la entrada. Entonces, cuando van a llevar estas especias aromáticas, notan que la piedra gigantesca ha sido removida. Y notan solo eso. Y el cuerpo no estaba dentro de la tumba. Entonces, esta parte es emocionante porque aquí vamos a ver el poder de Jesús. Vamos a ver quién era realmente Jesús. Y todo lo que Él habló fue cierto. Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. En ninguna parte se describe el acontecimiento real de la resurrección de Jesús. Pero el descubrimiento se registró con cierto detalle. Aquí las mujeres que tenían la intención de dar al cuerpo de Jesús una preparación más adecuada para el entierro, descubren que la piedra es removida del sepulcro y que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba. Cuando estas mujeres van a preparar el cuerpo para presentarlo mejor, para que se conservara. Era rutinario, se hacía en esos tiempos. Ven que la tumba, la piedra es removida y la tumba está vacía. Vamos a ver un poco más de información sobre esta cueva, dónde estaba Jesús, el cuerpo. Un hombre rico, igual que José de Arimatea, probablemente tendría una tumba que fue tallada en la roca sólida. Lo que la tumba estaba en un jardín cerca del lugar de la crucifixión. De octa en Juan 19.41. La tumba tendría una pequeña entrada y tal vez, o varios compartimientos donde los cuerpos fueron presentados después de haber sido poco modificados con especias, ungüentos y vendas. Habitualmente los judíos dejaron estos cuerpos solo por unos años hasta que decayeron hasta los huesos. A continuación, los huesos fueron colocados en una caja de piedra pequeña conocida como un osario. El osario se quedó en la tumba con los restos de otros miembros de la feina. Vemos que algunas de estas tumbas tenían más de un cuerpo ahí. Pero vemos que en esta cueva en particular, la piedra estaba resumida y el cuerpo no estaba allí. La puerta de la tumba se haría de una piedra muy pesada, circular, que se ejecuta en una ranura y se instaló en un canal. Por lo que no se pudo mover, excepto por varios hombres fuertes. Esto se hizo para asegurar que nadie se moleste con los restos. O sea, esto se hizo para que no se robaran el cuerpo. Era imposible que fuera un hombre nada más. Tienen que ser muchos hombres fuertes. O sea, ¿ok? Y las primeras que notan esta condición, esto que está pasando ahí, fueron estas mujeres que fueron a llevar estas ramas aromáticas. ¿Ok? En Juan 19.42 nos dice específicamente que la tumba de José de Arimatía en la que Jesús fue colocado estaba cerca del lugar de la crucifixión. Cuando dice, José probablemente no le gustó que el valor de su tumba familiar disminuyera porque los romanos decidieron crucificar personas cercanas. Sin embargo, nos recuerda que el plan de Dios, la cruz y el poder de la resurrección son siempre de manera permanente y de estrecha relación. Jesús, hasta la tumba, no era de Jesús. Pues José de Arimatía, Jesús no tenía cosas materiales en este mundo. Todo fue usado, todo se lo prestaban o se lo daban. Las barcas que usó para predicar eran o de Pedro o de los otros apóstoles, los seguidores de Jesús. La tumba era de José de Arimatía, ¿ok? El burrito era de una persona. Jesús le dice, ve y dile que el maestro necesita. No tenía ataduras terrenales Jesús en esta tierra. Y eso es un mensaje poderoso porque a nosotros nada eterno nos debe atar. Dios tiene que ser primero y todo lo demás es secundario. Las cosas del cielo son las que prevalecen. El cielo y esta tierra van a pasar. Pero esta palabra y las cosas que Jesús dijo nunca van a pasar. Son eternas, ¿ok? Estos se gozan por eso. En Mateo 27, del 65 al 66, y si estamos dando detalles sobre la tumba, sobre Jesús, sobre el cuerpo, nos recuerda que había un guardia rodeando el sepulcro. La piedra no podía haber sido removida por las mujeres, que no eran lo suficientemente fuertes, o por los discípulos, incluso si eran lo suficientemente valientes, no pudieron superar a los guardias armados. Nadie más habría querido quitar la piedra. Y Mateo 28, 2, nos dice que era un ángel que la hizo rodar lejos. O sea, un ángel no tan solo quitó la piedra, sino que la hizo rodar muy lejos. Porque era una piedra gigantesca. Y si hubieran sido las mujeres, y los guardias que estaban allí hubieran notado la presencia, y hubieran impedido que eso sucediera. O sea, que fue propósito del Señor. Fue un ángel, que creerlo por fe, que removió la piedra. Y seguimos aquí, en Lucas 24, Lucas 24, versículo 4, dice, Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló, cuando aún estaba en Galilea, diciendo, Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Y quién eran estos dos varones? ¿Quién eran estos dos varones resplandecientes que se paran al lado de ellas? Vamos a ver, vamos a buscar información a ver qué el Espíritu Santo nos enseña y nos dice sobre estos dos varones. Y aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. A pesar de que los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús en Lucas 2, 8 al 15, por lo que también anunciaron la resurrección de Jesús. El anuncio de su nacimiento se hizo con algunas personas humildes, consideradas sin la importancia por la cultura de su resurrección. Y los ángeles lo anuncian a unas pocas mujeres. Así como se anunció el nacimiento de Jesús por ángeles, si mi mente no me falla, creo que fue el ángel Gabriel el que anuncia. Aquí estos dos ángeles también anuncian la resurrección de Jesús. Cuando le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que viven? Esta fue una pregunta maravillosamente lógica. Los ángeles parecían casi sorprendidos de que las mujeres se sorprendieran. Después de todo, los ángeles habían escuchado lo que dio Jesús respecto de su resurrección. Y sabían que las mujeres se habían oído también. Ellos naturalmente se preguntaron por qué las mujeres se sorprendieron. Esto es una buena lectura aquí, una buena enseñanza. Porque es normal que uno se pregunte. Son cosas espirituales. Son cosas extraordinarias que estaban aconteciendo. Cuando la piedra remolida se aparecen dos ángeles, imagínese usted. Ellas no tan solo se sorprendieron de que le dieran que Jesús se había resucitado. Ellas se sorprendieron de ver a dos ángeles al frente de ella hablándole. Bendito sea Dios, imagínese usted. Y es así, y es así. En la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, el lugar de la madre del emperador Constantino decidió ir al lugar de la verdadera cruz y de la verdadera tumba vacía. O sea, la madre del emperador Constantino quiso ir y saber dónde fue que Jesús fue a la cruz y de la tumba vacía. No es el poderoso sentido de la religión muerta y el tradicionalismo. Sin embargo, para los cientos y cientos de años, la gente ha acudido a este lugar apostando a este tipo de falta de vida espiritual en un intento desesperado de encontrar la clase de vida de Dios. Porque nadie sabe exactamente dónde fue. Hay personas que se dedican a estas cosas. A mí esta me gustaría ir a algún día, tendré la oportunidad de ir allá. Y también explorar todos estos sitios donde estuvo Jesús. Estos sitios donde caminó Jesús serían maravillosos. Y el que tenga la oportunidad, hágalo. Muy a menudo buscamos a Jesús en las cosas muertas. Tradicionalismo religioso, el formalismo, las reglas del hombre, el esfuerzo humano. Sustituidos de la carne. Nosotros finalmente nunca encontramos a Jesús en esas cosas. Lo encontramos solo cuando exista la vida de resurrección. Cuando la adoremos en espíritu y en verdad. Entonces dicen amén en eso. A Jesús se encuentra en espíritu y en verdad. A Jesús se encuentra buscándolo. Sinceramente. A Jesús se encuentra rindiéndose a Él. A Jesús se encuentra llamándolo. A Jesús se encuentra aceptándolo como nuestro Señor y Salvador. A Jesús se encuentra Jesús. ¿Quieres conocer a Jesús? Llámalo. Léete el libro de Lucas y lo vas a conocer. Escucha estos videos desde el número uno. Y vas a conocer la vida de Jesús. ¿Quién fue Jesús? Y lo que hizo por usted y por mí en esa cruz del Calvario. Cuando el ángel le dice. No está aquí. Estas son algunas de las palabras más bellas e importantes. Jamás pronunciadas por un ángel para los hombres. Uno puede ver todo Jerusalén. Y ver miles y miles de tumbas. Pero uno nunca va a encontrar la tumba de Jesús. Porque Él no está aquí. La Biblia dice que Él está a la diestra de Dios. Resucitado. Vivo. E intercede por nosotros. Hacia el Padre. A ese el que yo le doy en el nombre de Jesús. Padre en el nombre de Jesús. Padre en el nombre de Jesús. Nuestro abogado. Nuestro paracleto. El que nos defiende. ¿De quién? De Satanás. Defiende de Satanás. De las acusaciones. Es necesario que el Hijo del Hombre. Se ha entregado en manos de hombres pecadores. Y sea crucificado. Y resucita el tercer día. Para las mujeres debe haber parecido que hace mucho tiempo Jesús dijo estas palabras. Sin embargo. Tenían que recordar ellas y los ángeles lo que Jesús dijo. Y estas palabras Jesús sabía y se lo había contado a los discípulos. Y la mujer también había escuchado lo que Jesús dijo. Que era necesario que él padeciera por hombres pecadores. Y que fuera crucificado. No era una noticia nueva. Porque Jesús lo había anunciado. Y me parece que en el video dije. Y Jesús decía estas cosas y se quedaba como cheque. Porque él sabía lo que vino. Que clase de hombre. Que clase de Dios. De héroe. Llámalo como tú lo quieres llamar. Pero wow. Con un propósito. Dijo voy a pagar el precio. Voy a morir por lo mal. Te alabamos Señor. Te alabamos Señor. Es necesario Dios Jesús. Es necesario. Que yo padezca y sea entregado por hombres pecados. Para hombres pecadores. Y que resucite el tercer día. Es necesario. Esa es la palabra fundamental aquí. Tanto como la crucifixión de Jesús era necesaria y ordenada. Por lo que fue su resurrección. Jesús nunca habría llegado al lugar del Calvario. A menos que hubiera también una tumba vacía de la resurrección también. Y dice aquí que entonces ella se acordó de esas palabras. Las primeras notas de esperanza suenan en los corazones de las mujeres cuando se les recuerda las palabras de Jesús. La tumba vacía. La presencia de los ángeles. Las palabras de los ángeles en sí mismas no podían cambiar sus corazones. Pero sus palabras podrían cambiar y animar sus corazones. Ellas volvieron en sí cuando el ángel les testifica. Acuérdate que Jesús dijo que iba a morir. Pero que iba a resucitar también. Y a ellas de escuchar esto. Se llenaron de alegría otra vez. Dieron. Ah verdad. La verdad que él vive. La verdad que él habló de esto. Wow. Gloria a Dios. Me imagino que empezaron a adorar al Señor. No lo dice aquí pero. Es una reacción natural. Cuando tú sabes que alguien te había dicho algo. Acontece. Y se te olvida. Tú te entristeces en el momento. Ya te decía la tumba vacía. Se robaron el cuerpo. Pero después alguien te acuerda. No. Pero acuérdate que él dijo que iba a resucitar al tercer día. Ok. Y que era necesario que padeciera por todo esto. Y iba a resucitar. Entonces uno se alegra y dice. Ah verdad es. Verdad. Y esto es lo que estaba tratando de explicar aquí. By the way. Me estoy ayudando con un comentario del. Del. Varón. David Guzzi. Un comentario bíblico muy guapo. Y que pasó Edwin. Seguimos aquí leyendo. Vamos a seguir leyendo. Aquí en Lucas. 24. El 9. Y volviendo del sepulcro. Dieron nuevas de todas estas cosas. A los once. Y a todos los demás. Eran María. Magdalena. Y Juana. Y María. Madre de Jacobo. Y las demás. Con ellas. Quienes dieron estas cosas. A los. Apóstoles. Más a ellos les parecían locuras. Las palabras de ellas. Y no. Las creían. Bendito sea Dios. Esto es. Irónico. Porque Jesús había anunciado. Que iba a resucitar. Había anunciado. Que era necesario. Que pasara todas estas cosas. Ok. Los apóstoles. Lo sabían. Y cuando pasa. No le creen. Y sabe Dios. Las mujeres creyeron. Porque. Porque vieron. Lo tomo vacía. Porque yo creo que tampoco hubieran creído. Porque es que. Esa es nuestra naturaleza. Es así. Tenemos que ver. Para creer. Lamentablemente. Pero de este evangelio. Es por fe. Y la iglesia. Bienaventurados. Los que no vienen. Y creen. Y aquí. No fue la excepción. Los. Discípulos. No creyeron. A María. Magdalena. Juana. Y a María. Madre de Jacobo. No le creyeron. Estas cosas. Bendito sea Dios. Imagino. Ella. Emocionada. A contarle. Mira. Pasó esto. La tumba está vacía. Jesús. Rosito. Ay. Tú estás loca. Por favor. Y ahí vemos. Vemos que no hay mucha diferencia. Entre estos apóstoles. Y nosotros. Porque en estos tiempos. A lo mejor nosotros. Reaccionaríamos. Igual también. De que tú estás hablando. Para otro. Me pasa este. Ok. No hay mucha diferencia. Y volviendo del sepulcro. Vamos. Vamos a repasar esto. Dieron las buenas nuevas. A los once. Y a todos los demás. Las mujeres que habían visto. La evidencia. De la reflexión de Jesús. Se acordaron de sus palabras. Estaban entusiasmadas. Con todo lo que parecía ser la noticia. Más maravillosa posible. De que Jesús estaba vivo. Y que había triunfado. Sobre la muerte. Imagínese usted. No estarían entusiasmados. Como estaban aquí. Si Jesús se lo hubiera sobrevivido. De alguna manera milagrosa. A la terrible experiencia de la cruz. Estas mujeres sabían. Que él no había sobrevivido. Y sus propias manos. Lo probaron. Con la preparación apresurada. Del cuerpo. De Jesús. En el día de ser crucificado. Sabían algo más allá. De toda duda. De que él había muerto. De modo que la noticia. De que estaba vivo. Significaba mucho más. Para ellas. Entonces tal vez. Se podía decir. Que Jesús era un sobreviviente. Pero lo que significaba. Era que él era un vencedor. Sobre la muerte. Y que él era todo. Lo que habían esperado. Y aún más. Exactamente. Esto confirmaba. No que Jesús. Había sobrevivido a la cruz. Y había. Sobrevivido a los latigazos. A los clavos. Esto significaba. Que Jesús había resucitado. De los muertos. Porque ellas sabían. Que él había muerto. Tanto así. Que estaban preparando. Estas hierbas aromáticas. Para el cuerpo. Por eso fue. Tan grande. Esta. Noticia para ellas. Y ellas fueron. Con mucha emoción. Y júbilo. A contárselo. A los apóstoles. Pero que pasó. Más a ellos. Les parecían locuras. Las palabras de ellas. Imagínense usted. Que decepciona. El que tanto. Los seguían. A Jesús. Vieron los milagros. Vieron que resucitó. A otras personas. Y no podían creer. Que Jesús haya resucitado. Esto es. Lo fuerte que es el ser humano. Que aún viendo. No creer. Por eso. Que esto es por fe. Aunque uno no vea. Aunque uno no sienta. Tenemos que creer en Dios. Porque le agrada la fe. A pesar de su entusiasmo. Su testimonio no fue creído. De hecho. A los apóstoles. Parecía como si las mujeres. Contaran locuras. Un término médico. Un término médico usado. Para describir. El balbuceo. De un hombre febril. Y demente. Imagínese usted. Seguimos aquí. En Lucas 24. 12. Dice. Pero levantándose. Pedro. Corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro. Vio los lienzos solos. Y se fue a casa. Maravillándose. De lo que había sucedido. Se levanta Pedro. Pedro. Aquí. Salió corriendo. ¿Usted sabe por qué salió? Y fue Pedro primero. Porque vuelve a decir que Pedro había negado a Jesús. Tres veces. Y lloró amargamente. Él se quedó con eso por dentro. Imagínese. Caminó con el maestro. Vio. Vio al maestro hacer milagros. Camina por el agua. Sabía que él era el hijo de Dios. ¿Ok? Pero. Él se sentía. Como que había traicionado. A Jesús. Y si lo traicionó. Pero Jesús lo había perdonado. Porque con aquella mirada que le dio Jesús. Cuando leímos en el capítulo 23. Cuando se paran y hacen una fogata. Y Jesús se lo niega tres veces. Y la tercera vez que Pedro lo niega. Jesús lo mira. En esa mirada. Hubo perdón. En esa mirada. Cristo le dijo. Everything will be alright. En esa mirada. Pedro fue libre. Pero con todo y eso. Pedro tenía como que eso por dentro. Yo lo negué. Y al escuchar estas noticias. Me imagino que su corazón saltó. De júbilo. Y dijo. Yo tengo que ir a averiguar eso. Porque es que si está vivo. Yo tengo. I need to do something. Tengo que hacer algo. Cuando Pedro y Juan observaron lo que había en la tumba. Creyeron. Esto nos dice que Pedro analizó la situación. Sabía algo espectacular que había ocurrido. Debido a la condición de las vendas. Pero él ya se había olvidado de las palabras de Jesús. En Juan 29. Él todavía no entienda. Usted puede saber que Jesús se reucitó de entre los muertos. Pero a menos de que sepa sus palabras. No va a tener sentido. A menos que sepa la vida y las enseñanzas de Jesús. Usted no sabe. Que la resurrección significa. Que el pago. Que Jesús se ofreció en la cruz. Fue perfecto y completo en el sacrificio. Usted no sabe que la cruz fue el pago. Y la tumba vacía es la recepción. Usted no sabe que la muerte no tiene dominio sobre el hombre redimido. Puse bien esto. Usted no sabe que cuando el amor de Dios y el odio del hombre se enfrentaron en la cruz. El amor de Dios. Claro que lindo está eso. Vamos a repetir eso una vez más. Usted no sabe que cuando el amor de Dios y el odio del hombre se enfrentaron en la cruz. El amor de Dios. No estuviera en esa vida. Si ese amor no hubiera ganado. No estuviera en la humanidad. Usted no sabe que debido a que Jesús fue resucitado de entre los muertos. Podemos ser resucitados en Él. Qué lindo. Y eso es así. Y esto lo comprobó Pedro cuando va corriendo allá. A mirar el sepulcro. Vio los lienzos solos. Y dice que se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Qué lindo. Pedro tuvo ahí consuelo. Pedro tuvo ahí júbido, gozo. Está vivo el maestro. Y seguimos aquí en Lucas 24, 13. Y aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús. que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Está tremendo esto. Más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. En este domingo, estos dos discípulos de Emaús viajaron desde Jerusalén. Mientras caminaban juntos, les dio una gran oportunidad para hablar. Se cuenta aquí en la Biblia. Hablaban y discutían entre sí. Mientras hablaban, hablaban de las cosas que eran más grandes en sus corazones. Todas estas cosas que habían acontecido. Las cosas en relación con el arresto y la crucifixión de Jesús. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús vino al lado de los discípulos y se fue con ellos por un tiempo. Sin embargo, para un momento en que fueron milagrosamente impedidos de ver quién era Jesús. O sea, Jesús se les presenta y ellos están hablando de las cosas que pasaron. De la crucifixión de Jesús. De esto que pasó con la piedra. Y ahí en la conversación, a estos dos que iban de camino a Emaús, dice aquí la palabra. Dos de ellos. Dice aquí. Se les aparece Jesús. Y sus ojos fueron vendados y no se dieron cuenta que era Jesús. Si yo traigo esto acá, al tiempo de nosotros, cuando tenemos nuestros ojos abiertos, nuestros ojos espirituales, podemos ver a Jesús. Podemos sentir su presencia. Sabemos que Él existe. Sabemos que Él es real. Podemos traerlo a nuestro diario. Vivir y decirle Señor aquí estoy. Toma el control de esta vida. Súpleme, ayúdame, levántame, úsame. Mira a mi esposo, mira a mi esposa, mira a mis hijos. Mira a estos dos negocios que son tus negocios. Todo lo que tengo es tuyo, Padre. Encárgate. Aquí estoy, Dios mío. Podemos ver a Jesús. Pero tenemos que saber cuando Él se acerca. Ese momento perfecto. ¿Cómo se acerca Jesús? Buscando su presencia. Leyendo Biblia. Buscándole una oración. Levantándonos de madrugada cuando sientas el toque del Espíritu Santo. Levantándote para que oremos. Para que hablemos con Jesús. También en los momentos difíciles hay que buscarlo también. Seguro que sí. Porque Él ha prometido estar con nosotros. Consolarnos. Y ayudarnos. Y pelear. Y que nosotros estaremos tranquilos. Pero tenemos que saber cuando Jesús se acerca. Y Él se va a acercar. En tu camino. Jesús se va a acercar. En ese camino que tú piensas que estás solo, solo. Jesús va a llegar ahí al lado tuyo y empezará a caminar contigo. Cuando se acerquen. Agarra de la mano. Y no lo sueltes. ¿Ok? Que tremendo. Y seguimos aquí leyendo. Vamos a seguir leyendo. En Lucas 24, 17. Dice. Y les dijo. ¿Quién les dijo? Jesús les dice a ellos. Recuerden que ellos ya saben que es Jesús. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis? ¿Visteis? Respondiendo a uno de ellos que se llamaba Celó Cleófas. Le dijo. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? El 19. Entonces les dijo. ¿Qué cosas? Quiero hacer una pausa. ¿En qué cosas? Están estas dos personas hablando. ¿Verdad? Están hablando de Jesús. De la crucifixión. De cómo lo maltrataron. Póngale. Que lo azotaron. Lo demolieron. Lo clavaron. Desnudo. Arrastró a cruz. A cruz. Y mientras ellos hablan todas estas cosas. Jesús pregunta. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? ¿Qué camináis? ¿Por qué estáis tristes? Y respondiéndonos de ellos. Cleófas le dijo. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo. ¿Qué cosas? Y ellos le respondieron. De Jesús Nazareno que fue para un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y de cómo le entregaron a los sacerdotes y nuestro gobernante a la sentencia de muerte y le crucificaron. Y quiero parar en esa parte que dice ¿Qué cosas? Porque aquí el que pregunta ¿Qué cosas? Es Jesús. Jesús. Aquí yo puedo ver el perdón de Dios a su mayor esplendor. Porque el mismo que fue golpeado, crucificado, clavado, azotado hasta la muerte, escupido, desfigurado, desnudo, clavado en una cruz y muere. Pregunta ¿Qué cosas? Que yo perdoné. Yo me entregué en la cruz. Yo hice el trabajo. ¿Qué cosas? Yo perdoné. Cuando Dios perdona, Dios perdona. Cuando Jesús perdona, cuando su sangre te redime de pecado, te redime de pecado. Aquí no hay discusión. Ahí ya. Ahí no hay negociación. Cristo paga el precio por todos. En esa cruz se entrega, se abre. Por eso él aquí dice ¿Qué cosas? Yo no sé de qué me estás hablando. Yo perdoné. Yo estoy aquí. Resucitado. Yo soy Dios. Y yo perdono. Y yo doy segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidades. Y perdón es real, genuino y para siempre en mi sangre. Este nuevo pacto. Eso significa ¿Qué cosas? Y Dios te dice hoy ¿Qué cosas? Yo soy así, yo soy asado. ¿Qué cosas te dices? Señor, yo he hecho esto, yo he hecho aquello. Y yo te perdoné ¿Qué cosas? No sé. ¿De qué te estás hablando? Yo te perdoné. Acepta el perdón de Dios. Aceptemos ese perdón. Aceptemos el sacrificio de Cristo en esa cruz del caballo. Proteí por mí. Era evidente en su rostro. Y tal vez incluso en su forma de caminar. Que estaban tristes. Estamos hablando de estas dos personas que iban en camino de Mahos. Jesús sabía tanto lo que ya sabían. Que estaban tristes. Y lo que aún no sabían. Que no tenían ninguna razón para estar tristes. Seguro que no. Que estaba vivo. Y cuando le dicen ¿Eres tú el único frastero de Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Jesús probablemente sonrió cuando le dijeron esto. Sabía muy bien lo que había pasado aquí en estos días. ¿Qué cosas? Yo estaba hablando con ustedes ahorita. ¿Qué cosas? Al decir esto Jesús hábilmente jugó a lo largo de la conversación. Animando a los hombres a revelar sus corazones. Jesús quiere que nosotros le digamos de nuestros corazones a pesar de que Él ya lo sabe. Hay un gran valor para nosotros al decirle esto a Él. De Jesús de Nazaret. Ellos le contestaron. ¿No has escuchado lo que le pasó a Jesús de Nazaret? Estos hombres explicaron lo que sabían acerca de Jesús. Estos hombres conocían a Jesús. Estos hombres sabían lo que había acontecido. Ellos sabían su nombre y de dónde era. Ellos sabían que Él era un profeta. Ellos sabían que Él era poderoso en obras y palabras. Ellos sabían que Él fue crucificado. Apunta. Ellos sabían que Él prometió redimir a Israel. Y ellos sabían que otros habían dicho que resucitó de los muertos. Y dice Lucas 24-21. Pero nosotros esperámonos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora además de todo esto. Hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. No ha resucitado aún. ¿Qué pasó aquí? Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros. Las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no vieron su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro. Y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a Él no le vieron. Fíjate aquí. Lo único que estos discípulos tuvieron que seguir fue el testímulo de otras personas. Pero eran lentos para creer. El informe de las mujeres significaba poco para ellos. Así como el informe de Pedro y Juan. Que había visto las vendas que significaba poco. Porque a Él no le vieron. Era como yo le decía anteriormente. Nosotros por naturaleza no queremos creer. Nosotros por naturaleza somos incrédulos. Tenemos que ver para creer. Por eso es que es por fe este evangelio. Y aquí no es la excepción con los discípulos. Con estos dos que iban camino a Maús. No querían creer. ¿Por qué? Porque no habían visto. Esto es bien importante que el hombre cristiano aprenda a vivir por fe. Porque sin fe, dice la vida, es imposible agradar a Dios. Porque si no vivimos por fe y no practicamos la fe en nosotros. El día que no tengamos. Tenemos una crisis en nuestras vidas. El día que vivamos por lo que veamos y por lo que tenemos. ¿Ok? Y si nos acostumbramos a vivir de esa manera. El día que no tengamos nada. Que Dios nos deje pasar una prueba. Nuestra vida va a estar en crisis. Por eso es necesario ir por fe. Y creerle a Dios lo que Él dice. Jesús quería saber de ellos. Lo que Él quiere saber de nosotros hoy. ¿Podemos creer sin ver con nuestros propios ojos? ¿Podemos creer en base al testimonio de testigos fiables de otras personas? Esa pregunta. Y el 25 dice, Lucas 24, 25. Entonces Él les dijo. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Les declaraba de todas las escrituras lo que de Él decían. Aquí vemos que Jesús como que se impacienta un poco. Y dice, oye, pero bendito sea Dios. Ustedes saben que escrito está todas las cosas que el Hijo del Hombre iba a padecer. ¿Ok? Que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Insensatos, tardos de corazón para creer. Aquí Jesús como que hasta se enoja un poco. Bendito sea Dios. Y entonces comienza Jesús desde Moisés y siguiendo todos los profetas. Les da cátedra, les da un estudio bíblico completo. De donde la escritura se hablaba de Él y de lo que Él iba a hacer aquí en la tierra. ¿Ok? Y dos, te voy a dar un ejemplo aquí. Los profetas hallaron, hablaron en Isaías 53 del 3 al 5. De lo que Jesús les dijo a estas dos, a estas personas. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos curados. Una de las citas de que Jesús, me imagino, probablemente le citó. Para que ellos se acordaran que la Biblia, el viejo testamento, la Torah que ellos mismos leían, hablaban de Jesús. ¿Ok? Otro ejemplo está en Zacarías 12.10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán, como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. ¿Ok? Y vemos que Jesús, te dice aquí en la Biblia, que comenzando desde Moisés, Moisés siguiendo por todos los profetas, les declaraba las escrituras lo que decían de él. Y vamos a leer rápidamente para beneficio de estudio las escrituras. ¿Qué dijo Jesús? Les dijo que el Mesías fue. El hijo de David, que era un rey más grande que David. El sufrimiento del Salvador, del Salmo 22. El buen pastor, del Salmo 23. Y la sabiduría de los proverbios y el amante del cantar, de los cantares, para dar alguna de las escrituras, de donde se hablaba de Jesús. El Salvador se describe los profetas y el siervo sufriente en Isaías 53. El príncipe Mesías de Daniel, que establecería un reino que nunca terminaría. Estos hombres deben haber sido sorprendidos por la habilidad de Jesús para enseñar y comprender las escrituras, a pesar de que no sabía que aún él estaba. O sea, estos hombres, Jesús les dio cátedra, los enseñó, les dio un estudio bíblico con todos los powers. Y ellos no habían notado de que ese era Jesús de Nazaret resucitado hablando con ellos. Y seguimos aquí en Lucas 24, 28, dice. Llegaron a la aldea, a donde iban, y él hizo como que iban más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque es hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, lo partió, y les dio. Entonces, les fueron abiertos los ojos, y les reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras. O sea, estos hombres, después de esta experiencia que hablaron con este hombre, no sabían que era Jesús. Lo invitan a su casa. Cuando Jesús se sienta, parte el pan. Ahí ellos se dan cuenta de quién era Jesús. Imagino que brincaron de emoción. Su corazón se estremeció. Imagino que lloraron. No lo dice la Biblia, pero imagino que no cabían en su cuerpo. Pues imagínese usted, Jesús se resucitaba hablando con ellos, y ellos conocían a Jesús, sabían quién era Jesús. Imagínese usted, qué clase de experiencia tuvieron estos hombres. Y sus ojos fueron abiertos. Tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos en estos tiempos, que nos guíe. ¿Por qué tanta maldad, tanto pecado, tantos burladores de la palabra del Señor, tanto show, marcido, tanto pecado esparcido? Que tenemos que decir, Señor, abre nuestros ojos y guíe. Es la única forma. ¿Qué fue lo que les mostró para que vieran quién era Jesús? Podría haber sido la forma familiar que Él partiera el pan y bendijo a Dios por ello. Tal vez fue entonces cuando se dieron cuenta de sus muñecas cicatrizadas o por los clavos. Cualquiera que sea la razón hacia el exterior, fue solo porque sus ojos ya no estaban sujetos a los que eran antes. Está en Lucas 24, 16. Jesús puede estar justo enfrente de ustedes, caminando con usted y sentarse con usted en cada comida. Y los ojos pueden ser refrenados de verle. Por lo tanto, debemos orar para que Dios abra nuestros ojos para ver a Jesús como Él es. Como estar con nosotros todo el tiempo. ¿Y qué pasó después? Se desaparece Jesús de la vista. Se desapareció Jesús. Estaba en un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque resucitó y se desaparece. Se desintegra de este mundo. Las partículas se desaparecen. Y ya no está allí con ellos de momento. Se desapareció, dice la Biblia. Acuérdense que Jesús es Dios. Tiene poder para aparecer, desaparecer, para hacer lo que Él le dé la gana, para dar la vida, quitarla. ¿Ok? Y si la Biblia dice que se desapareció, Jesús tenía el poder. Más atrás leímos también en el libro de Lucas, de que Jesús se transfigura frente de Pedro y de Juan. Y empieza a hablar con Elías y Moisés. Jesús tenía esa habilidad. El cuerpo glorificado tiene esa habilidad de transfigurarse, de traspasar paredes. Hay que creerlo. Hay que creer las cosas que dice la Biblia. ¿Ok? Se desapareció de su vista. Tan pronto como sus ojos se abrieron, ¿a quién era Jesús? Él dejó milagrosamente. Y ambos dieron lo que había en sus corazones. Sus corazones ardían, ya que lo oyeron hablar y enseñar. Cuando ellos dicen, no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba. La palabra de Dios puede tener el mismo efecto sobre el corazón. Aún cuando no sabemos que se trata de hacer el trabajo de Jesús. Y estos hombres, aun cuando no sabían que Él era Jesús que estaba hablando, algo ardía en sus corazones. Se lo confesaron. Había un fuego diferente porque cuando Jesús habla, hay un fuego, hay un ardor, hay vida, hay esperanza, hay fortaleza. Y las cosas se ven claras cuando Jesús habla. Cuando Jesús habla viene la paz de Dios. Cuando Jesús habla viene el sosiego de Dios. Cuando Jesús habla viene la bonanza de Jesús. Yes. Y seguimos aquí. En Lucas 24, 33 dice. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos. Que decían. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino. Y como le habían reconocido al partir el pan. No tenían confirmación mutua de la resurrección de Jesús. Aunque Jesús resucitado no estaba físicamente en medio de ellos. Su resurrección había sido confirmada por más de dos testigos. Dice aquí la palabra que ellos van a los once. Y les confiesan lo que ellos vieron. Que también las mujeres habían visto los lienzos. Y estos dos que iban de camino de Maús. No tan solo vieron a Jesús. Sino que hablaron con Jesús. Comieron el pan con Jesús. ¿Ok? Se la había resucitado aquí. Dan testimonio de estas cosas. Tremendo. Que tremendo. Seguimos aquí. El 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas. Jesús se puso en medio de ellos. Y les dijo. Vas a vosotros. Entonces espantados. Atemorizados. Pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo. ¿Por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies. Que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Como veis. Que yo tengo. Tremendo. Y diciendo esto. Les mostró las manos y los pies. Tremendo. Y como todavía ellos de gozo no lo creían. Y estaban maravillados. Les dijo. ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado. Y un panal de miel. Y él lo tomó. Y comió. Delante. De ellos. Y Jesús. Mientras ellos hablaban de estas cosas. Pungan. Se aparece Jesús en medio de ellos. Aquí estoy. No creían. No le creyeron a las mujeres. No le creyeron a Pedro. Están un poquito turbados. ¿Por qué tú estás diciendo que hablaron conmigo? Aquí estoy. Aguanten. Vengan ahora. Se les aparece Jesús en medio de ellos. Y le dice. Aquí estoy. No soy un. No soy. Perdón. No soy un. Un espectro. No soy un fantasma. Mira. Aquí están mis manos. Mira. Los hoyos. Mira mis pies. Ok. Yo soy el que soy. Yo soy Jesús. He resucitado. Punto. Ok. Paz a vosotros. Estas fueron las palabras con un nuevo significado. Ahora que Jesús había resucitado de entre los muertos. Ahora la verdadera paz podría interponerse entre Dios y el hombre. Y entre los hombres. Seguro que sí. Porque Jesús había pagado el precio. Y Jesús le dice. Palpad y ved. Jesús quería asegurarles que su cuerpo resucitado. Era un cuerpo real. Físico. Aunque de un orden diferente al de nuestros propios cuerpos. Él no era un fantasma o una aparición. Como muestra de esto. Él comió delante de ellos. En la mayoría de las apariciones de Jesús. Resucitado. Él come con los discípulos. Él comió con los discípulos en ese cuerpo. Colorificado. Ok. Come con los discípulos. Como quien dice. Voy a comer para que sepan que yo soy Jesús. Yo no soy un fantasma ni un invento de ustedes. Los discípulos estaban completamente convencidos. De que Jesús resucitó de entre los muertos. Pero tenían dificultades para aceptarlo. Porque parecía demasiado bueno para ser verdad. Y no los culpo. Pero fue su creencia confirmada en el Jesús resucitado. Que les da el poder suficiente para cambiar el mundo. Y el coraje suficiente como para morir por sus convicciones. Seguro que sí. Al ellos ver a Jesús resucitado. En carne y hueso. Y le ven los pollos en las manos. En los pies. Y ve que come con ellos. Dice la verdad. Que lo que hablaba este hombre. La verdad es el hijo de Dios. Y eso le está a poder. Convicción. Seguridad. A estos apóstoles. A ir a predicar la palabra. Porque sabían. Que su galardón estaba en el cielo. Y así nosotros también tenemos que animarnos. Contentarnos. Fortalecernos en él. Escuchando esta palabra. Y levantarnos. Si estamos caídos en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Y retomar nuevas fuerzas. Si estamos débiles en el nombre poderoso de Jesús. Y predicar el Evangelio. Más fuerza. Cuando dice el Evangelio fuerte. Era necesario. Estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí. En la ley de Moisés. En los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Para que comprendiese las escrituras. Y él dijo. Ahí. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese. Y resucitase de los muertos al tercer día. Y que predicase en su nombre. El arrepentimiento. El arrepentimiento y el perdón de pecados. En todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos. De estas. Cosas. Wow. Y seguimos aquí. Jesús casi dice. Te lo dije. Recordándole que todo esto ha sucedido tal como él dijo que lo haría. Para ayudar a sus discípulos. Para tomar todo esto. Les abrió el entendimiento. Para que comprendiesen las escrituras. Era necesario que el Cristo padeciese. Y resucitase de los muertos al tercer día. Jesús quería que entendieran que la cruz no era un desafortunado obstáculo. Que pudo ser saltado. Era una parte necesaria del plan redentor de Dios para el hombre. Era necesario que Cristo muriera en una cruz. Period. Y que serían en el nombre de un salvador crucificado. Y resucitado. Para que el arrepentimiento y el perdón de pecados fueran traídos al mundo. La única forma. Que el hombre es redimido. Y aceptado. En Dios otra vez y reconciliado. Y a través de lo que Cristo es la cruz. Más nadie salva. Solamente Jesús. Solamente por la sangre de Cristo. Escucha bien esta parte. Que se te grabe. Que se te meta dentro. En los poros en tu corazón. Y nunca salga. Solamente el poder. De salvación y redención de pecados. En la sangre de Cristo. Que Cristo. El que derramó su vida. En la cruz. Por ti. Y por mí. ¿Vale? Mira que lindo. El cuarenta y ocho. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedáis vosotros en la ciudad de Jerusalén. Hasta que seáis investidos de poder. Desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos. Se separó de ellos. Y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado. Volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo. Alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. No podían hacer la obra que Jesús había llamado a hacer. A menos que fueran investidos de poder desde lo alto. Y que el poder vendría como el Espíritu Santo fuera llamado sobre ellos. Y dice que alzando las manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos. Jesús dejó la tierra. Bendiciendo su iglesia. Y él continúa bendiciéndola. Como su pueblo lo recibirá. Nada más que la bendición que había venido de esas manos. Pero ahora Jesús se rige como el sumo sacerdote sobre su pueblo que los bendiga. Cuando Jesús bendice a su pueblo no es solo un deseo piadoso. Como espero que las cosas funcionen para ti. O espero que se sienta mejor. En cambio la bendición de Jesús tiene el poder inherente en él. Si él te ha bendecido seré bienaventurado. Porque no hay poder en el cielo ni en la tierra ni en el infierno. No que puede revertir la bendición que él da. Cuando pensamos en esas manos levantadas en señal de bendición. Podemos ver las cicatrices de los clavos que fueron machacados a través de la carne de Jesús. Y que lo mantenía atado a la cruz. Podemos ver que en estas manos de dolor también son manos de bendición. Lindo. Y vemos que Jesús aquí los bendice. Se separa de ellos y fue llevado arriba al cielo. Jesús tuvo que ascender por lo que la confianza se pondría en el poder y el ministerio del Espíritu Santo. No es la presencia geográfica de Jesús. Era necesario que Jesús fuera quitado para que entonces la persona del Espíritu Santo y la promesa que el Hijo, el Consolador, pudiera empezar a trabajar con nosotros, con los discípulos, para aquel entonces y con nosotros en el día de hoy. Hechos 1.3, muy importante este dato. Nos dice que esta ascensión al cielo ocurrió 40 días después de la resurrección de Jesús. Pasó los 40 días probando la verdad de resurrección y la preparación de sus discípulos para su partido. O sea, Jesús, después que resucita, escucha bien esto, ¿dónde está eso? Es en Hechos 1.3. Estuvo 40 días en la tierra con sus discípulos. Eso lo dice en Hechos 1.3, que la ascensión al cielo ocurrió 40 días después de la resurrección de Jesús. Eso pasó 40 días. Ok, en esta tierra. Después que resucitó con los discípulos. O sea, por eso estos hombres, más adelante vamos a estudiar. Y tengo una noticia, nos terminemos, nos voy a adelantar. Dieron hasta su vida por el Señor. Como si nada. ¿Por qué? Porque era inevitable creer en Jesús. Estaban convencidos, convencidos de que era Hijo de Dios. Bien. Estos 40 días fueron prontos otra vez. Días muy notables que eran. Si los estudias son tan diferentes de su vida anterior. Nadie abusó del Señor. Ni escribas o mariseos lo contradijeron. Ni judíos maliciosos tomaron piedra para apendrearlo. Casi se podría decir que esos días eran el preludio de su gloria. Una especie de anticipación de su reino de paz. Cuando se había levantado en el último día sobre la tierra. Y las guerras cesaran hasta el fin de la tierra. Cuando esos 40 días habían terminado, el Maestro se fue. Todo fue hecho de lo que se había hecho convenio para llevar a cabo. Y él subió a su recompensa. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Esto muestra el maravilloso resultado del ministerio de Jesús en la vida de los discípulos. Seguro que sí. Porque ellos, imagínense, pasan 40 años. 40 años, perdón. 40 días con Jesús. Después que resucita. Imagino que lo adoraron. Imagino que disfrutaron de su presencia. Hicieron preguntas. No está escrito aquí, esto soy yo. Lo abrazaron, lo apretaron. Dieron, wow, se lo disfrutaron. Y cuando se va, pues lo adoraron. Imagínate, imagínese usted esa experiencia. Póngase ahí. Estar con el Maestro resucitado. Todo lo que hablaste fue real, wow. Aún la más mínima duda de ellos fue disipada en ese momento. Cuando vieron al Maestro resucitado. Y después se quedan 40 días con unas vacaciones con Jesús. Alaba. Imagínese usted. Y dice que era lo último que ellos lo adoraron. Ellos volvieron a Jerusalén. Esto significa que ellos hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran. Eran obedientes. Con gran alegría. Esto significa que ellos realmente creían que Jesús resucitó de entre los muertos. Y dejaron que la alegría de ese hecho tocara todo en su vida. Continuamente en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Esto significa que ellos vivieron como seguidores públicos de Jesús. Y no pudieron ocultar su amor y adoración hacia Él. Cuando Dios hace este tipo de trabajo en su pueblo. Decimos. Amén. Y aquí vemos que Jesús triunfa sobre el pecado. Triunfa sobre la muerte. Y triunfa sobre Satanás. Por eso usted y yo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y como Él venció. Usted y yo. Vencemos en su nombre. Gracias, Señor. Por este privilegio que me has dado, Padre Santo. De poder terminar el libro del Evangelio de Lucas. Gracias por el privilegio de poder ser un hijo. Y el privilegio de poder trair este mensaje, Padre Santo. Espíritu de Dios, toca a las personas que escuchen estas enseñanzas. Y que tu espíritu fluya en el suelo. Y tengan que reconocer. Que Jesucristo es el Señor. Y entreguen su vida a la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Te lo más me gusta. Amigo de Santiago. Y creo que te dije que te iba a dar una noticia al final. Y la noticia es de que. Terminamos el Evangelio de Lucas. Y voy a orar. Voy a prepararme. En el nombre de Jesús, por supuesto. Para enseñar y aprender el libro de los hechos completito. Porque Lucas escribió el Evangelio de Lucas. Y también escribe el libro de los hechos. Y lo vamos a sumergir en el libro de los hechos. En el próximo día que usted vea. Vamos a hablar del libro de los hechos. Vamos a desmenuzarlo. A ver qué pasó con estos apóstoles. A ver qué hicieron ellos después de que Jesús asciende al cielo. Y si quiere saber lo que pasó. Conéctate. Comparte estos videos. Para que seamos de bendición en estos últimos tiempos. Porque Cristo viene. Y viene ya. Dios te bendiga. Dios te guarde. Tu hermano y amigo Edwin Santiago. Aquí. En un día más. Que terminamos el libro. Y el Evangelio de Lucas. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y nos vemos pronto. En el libro de los hechos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¡Gracias!